Aquí es porque están entre los mejores y por eso los felicitamos, sin embargo, ambos imitan al mismo artista, Eddie Vedder Y solo uno podrá continuar a la siguiente ronda del casting Van a tener un minuto para mostrarnos lo mejor de su imitación Y el jurado deliberará acerca de cuál continúa la siguiente ronda Mucha suerte y adelante Si no sabemos las cosas que amén O si siempre está en los manos, no le ayudamos bien Si seguirá para estar en losjos Si el mundo se firmará en los días De este barco de piedra Pero es solo la luz que me llaman Muchas gracias, el jurado ha escuchado a los dos y ahora deliberará. Continúa la siguiente ronda, como Eddie Vedder, Jairo, felicitaciones. Bueno, la verdad es que creo que me puse un poco nervioso y Eddie Vedder tiene tantas canciones que no... Me costó mucho trabajo decidir, la verdad, decidí ahí arriba, la verdad, y como él tocó una rápida, decidí tocar una lenta, tal vez, no sé, debí tocar la misma, pero yo considero que si hubiera tocado la misma, tal vez me hubiera ido mal. Con el jurado sí, sí me siento bien, porque él eligió una buena canción, la cantó bien, pero me siento conmigo tal vez un poco mal, porque debí elegir mejor. Cuando vayas a sacar tu DNI, no dejes de sonreír en la foto. Juntos podemos destapar la felicidad de todos los peruanos gracias a Coca-Cola. Ya lo sabes, contagia tu felicidad con todo el Perú. Regístrate y encuentra más motivos para sonreír en coca-cola.com.pe Muchísimas gracias, Coca-Cola. Me estoy quedando sola y mis hijos también El hombre que yo amaba un día nos dejó Dejándome una pena en el corazón Por esto lloro sola, lloro sin su amor No, no quiero ya mirarte Que mi corazón Podría enamorarse Sí Si fuera yo soltera Libre como el viento No sería un pecado Yo no soy de piedra Tengo sentimientos Siento en mi cuerpo Ardientes deseos El jurado ya tomó una decisión Quien continúa en competencia en Yo Soy 2013 Como Anita Santibáñez Es Norma Bienvenida a la siguiente ronda Gracias Sé que los nervios me ganaron Pero hice lo mejor que pude Han llegado hasta aquí Y por eso los felicitamos Sin embargo, solo uno de ustedes pasará A la siguiente ronda Porque imitan ambos al mismo artista Enrique Búmburi Una vez más Así que cada uno de ustedes tendrá un minuto Para mostrarnos lo mejor que tienen Les aconsejo que lo aprovechen Y el jurado luego te liberará Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios De cada mirada por ríos Ardí el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre La fruta podrida Uy, yeah El azul me da cielo Y el iris los cambios Los astros no están más lejos De los hombres que trato Repito otras voces Que siento como mías Muchas gracias El jurado ha escuchado a los dos Y ahora tomará una decisión El jurado ha escuchado a los dos Muy bien amigo Búmburis El jurado ha tomado una decisión Y uno de ustedes Va a continuar en competencia Quien continúa en competencia es José Luis Dimos lo mejor que pudimos Esto, esto, esto Ya llegamos hasta aquí Puno Y para la próxima Y ese amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado No parece ser real La nostalgia viene a hablar conmigo En la radio yo consigo Espantar la soledad Porque voy un poco más veloz de noche Prendo los faroles Para iluminar la oscuridad El jurado deliberó y tomó una decisión Si pasa la siguiente ronda de Yo Soy Cristian Casanova Hola, ¿cómo estás? ¿Un poco decepcionado? No, no, para nada Este, es un casting Y este, los mejores pasan Pero todavía Creo que va a haber más temporadas Y hay que seguir intentando Bueno, ¿y es la segunda vez Que pasa por aquí Por el casting de Yo Soy? Es la segunda vez que paso Pero este, aún no he tenido todavía ¿Era la vencida? Puede ser Bienvenidas A esta siguiente ronda Del casting de Yo Soy Si están aquí Es porque están entre las mejores Y por eso el jurado las felicita Sin embargo Como las tres imitan a la misma artista Shakira Debemos escucharlas brevemente Para decidir cuál de las tres Continúa en competencia Quiero un lobo Domesticado Por fin he encontrado Una media infalible Que borra de todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela Y oyendo disculpas La vida me ha dado Un hambre voracito Apenas me das caramelos Me voy con las piernas En mi jovendud Por allá Aunque te maten los celos ¿Quién no ha querido Y nadie sale y canta En el ardor De una noche romántica Mis aullidos Son el llamado Yo quiero un lobo Domesticado Por fin he encontrado Un remedio infalible Que borre dentro de la culpa Y ahora sí que no Puedo vivir sin ellos Yo le pido al cielo Solo un deseo Y que a tus ojos Yo pueda vivir El recorrido del mundo entero Solo una cosa Te vengo a decir Desde Brasil Este virus Fui desde el norte Hasta el pueblo sur Y no encontré Unos así Como los que tienes tú El jurado ha escuchado A las tres Y ahora tomará Una decisión En verdad ha sido Difícil Tomar una decisión Pasa la siguiente ronda Como Shakira Gis Bienvenida a la siguiente ronda Chicas Una decisión muy complicada Para el jurado Vengan para acá ¿Qué sienten? Bueno Habrá otra oportunidad Para seguir compitiendo No Pues esa No creo que Ahí se acabe todo Yo igual voy a seguir adelante ¿Cómo te sentiste el escenario? Yo Normal Pero estaba un poco Como que nerviosa Porque nunca pensé Que iban a haber Tres Shakiras No O sea Es un poco difícil Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Sus terzas manos Me acariciaban Aquella tarde Que me alejé El árbol de mi casa Está muy triste Porque se ausentaron Ya la sabes Volaron todas las palomas Volaron todas de su nido Dejándome triste Y sida Y pobre Y de mí Pero algún día Las veré Volando Errante Por el mundo Y en un segundo La que es mía Cogeré El jurado Ha tomado una decisión Quien pasa A la siguiente etapa Como Carmencita Lara Es Susana Salas Señora ¿Cómo estás? Y pues Lo bueno es que he venido A participar Y estoy contenta Por haberlos conocido A todos Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Ustedes están En esta etapa Clasificatoria Los cinco Imitan Al mismo cantante Ven Del tiempo Para el que no ve Para el que duda Y miente Y cree Que se salvará Fe No se encuentra Lo material Es una escala Espiritual Que aún nos falta Conocer Me atrasigo Caminando Cerca al fuego Esperando Que empiece A llover Voy curando Las heridas De mi mente Sin pensar En lo que podría Tener En la casa Me jodían Cada vez Que me fumaba Un wisdom Y me decían ¿Qué hacer? Con la cabeza Hinchada Con las palabras De mamá Hijito No vengas tarde Ya te tienes Que acostar Oh sí Con mi guitarra Me tengo que largar A otro mundo Donde me dejen tocar Encontré las letras De mis canciones Escondidas En un cajón Donde guardaba Algunos Corazones Y ores Tiempos De resurrección Tengo la esperanza De encontrar La esperanza Ahora deliberaremos Para tomar una decisión Muy bien chicos El jurado Deliberó Y ha tomado Una decisión Quien pasa A Yo Soy En la siguiente ronda Es Giancarlo Los demás Muchas gracias Muchas gracias muchachos